Si te ganas el gol para hacer... Vean esto, vean esto Oh, es fabuloso Absolutamente fabuloso De Thierry Henry A clave diferente Oh, 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 oh Y me ha perdido la oportunidad Vamos a hablar del pase de Henry Ese Henry Fake Shot Bueno, porque me lo pedisteis muchísimo En los comentarios del último tutorial Sobre los pases chulos que hice Ya dije, ¿no? Ya veis que os escucho Muchísimos me pedís este pase Vamos a hacer un capítulo especial Hablando solamente de este pase de Henry Que la verdad es que es espectacular Queda muy bonito Y bueno, pues vamos a ver Vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Para ello, ya habéis visto He cogido un partido rápido Estoy jugando contra la máquina Simplemente para que veáis Pues que el pase sale, ¿vale? O sea, lo quieres hacer y sale, ¿vale? Estamos jugando eso Un Inglaterra-Brasil Ahora recuperamos el balón Vamos a ir para adelante Y vamos a intentar hacer Ese pase de Henry Como ya expliqué en el capítulo anterior Los pases chulos salen Pulsando el LT o L2 ¿Vale? Y bueno, lo que tenéis que tener Bien en cuenta es que no se hace Con cualquier jugador Ahí tenemos el pase de Henry Ahí está, ¿vale? Ese pase de Henry Con Neymar, ¿vale? No tiene nada que ver Las cinco estrellas en filigranas De Neymar, ¿vale? Otros jugadores también lo hacen ¿Vale? Entonces, bueno Quiero que tengáis bien en cuenta El por qué con Neymar sí Y quizás lo intentamos hacer Con Fernando Torres Y no, ¿vale? Y no nos va a salir Tampoco, ya digo Tampoco tiene nada que ver El tema de las filigranas, ¿vale? Porque tenga cinco estrellas en filigranas No tiene nada que ver Aunque sí es verdad Que los jugadores que tienen Cinco estrellas en filigrana Tienen el rasgo clase Y ese rasgo clase Es el que hace Que podamos hacer este pase Que nos pueda salir este pase, ¿vale? Bueno, vamos a tener Varias cosas en cuenta Y una es que Deben de haber Dos jugadores Relativamente cerca Vamos a apuntar Hacia uno Y en el último momento Con LT o L2 pulsado Vamos a pulsar El botón de pase, ¿vale? Pero justo cambiando En dirección En el último momento Vamos a ver Cómo podemos saber Si un jugador Tiene rasgo clase o no Ya veis que Neymar lo tiene Hemos oprimido El joystick derecho Encima del jugador ¿Vale? Para ver todas estas Estadísticas, ¿vale? Y ya estáis viendo Que Oliveira no Pero Williams sí Lima no lo tiene Luis Gustavo tampoco Fernandinho tampoco A David Luiz Se lo quitaron, ¿vale? Este año Pero por ejemplo Hulk Coutinho Y como podéis ver Douglas Costa También lo tiene ¿Vale? Así es que bueno Si lo que queréis Lo que queréis hacer Es probar este pase Pues os aconsejo Que hagáis Los cambios pertinentes Para que el mayor número De jugadores tengan Ese rasgo clase ¿No? Así de esta forma Tenemos 5 jugadores Que van a poder Hacernos este pase De Henry Ya digo Hay que pillarle El truquito ¿Vale? No es fácil Por supuesto No es fácil A la primera Hacernos este pase Hacernos este pase Bueno Como os voy a mostrar En estos ejemplos ¿Vale? Ya estáis viendo El jugador Está mirando O sea Ahí vamos En carrera Con él Hacia abajo Y tenemos un jugador Digamos Hacia un lado ¿Vale? Bueno Pues lo que vamos a hacer Va a ser Este caso Por ejemplo Que es el mismo Mantenemos pulsado LT o L2 Y justo en el momento Y justo en el momento De dar el pase Giramos el joystick Con LT o L2 Pulsado En todo momento Y tocamos el botón De pase ¿Vale? En este caso Vamos hacia arriba Bueno pues Justo en el momento De dar el pase Nos giraremos Hacia la derecha Y tocaremos El botón de pase Con siempre Ya digo Con LT o L2 En Playstation Pulsado Una cosa muy importante Que no se había dicho Pero es muy importante ¿Vale? Es que O bien Para hacer este tipo De pases O bien Nos viene el balón O sea Que previamente Un compañero Nos pasa el balón Y según nos viene Intentamos hacer El pase de Henry O la segunda opción Es que si Llevamos nosotros El balón ¿Vale? Tenemos que hacerlo En carrera O sea Tendremos que correr Un poquito ¿Vale? Y después dar ese pase De Henry Lo cual quiere decir Con todo esto Es que el balón No lo tiene que tener Pegado al pie ¿Vale? Tiene que estar Un poquito separado Simplemente Con avanzar Corriendo un poquito Esprintando un poquito Esprintamos un poquito Cambiamos la dirección Del mando A la hora de dar el pase Con LT o L2 pulsado Y tocamos el botón de pase Bueno chavales Espero que os haya gustado ¿Vale? Que compartáis el vídeo Con vuestros amigos Ya sabéis Darle a like ¿Vale? Para que Bueno pues para que Siga haciendo más tutoriales Yo si me apoyo Pues francamente Ya veis que os hago caso Y este tutorial lo he hecho Porque me lo habéis pedido mucho ¿Vale? Así es que Bueno De vosotros depende chicos Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Yoka Bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA REM garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Es el plan para el REM Te mola el FIFA Suscríbete